S-S-S-S-Salserito me expresionante Amantes somos los dos, el cielo tuyo y yo en el mar Tu es un tocho, la vela, tu la playa y yo la arena Ahora quieres terminar este amor que nos unió Y te acepte ser tu amigo, pero eso nunca jamás ¿Qué acaso te olvidaste? Que te estuve entre mis brazos Y los besos de tu boca, los bendí con gran pasión Sé muy bien que tú recuerdas este cuarto y esa cama Donde tanta noche juntos fuimos una sola piel, fiel a piel Amantes somos los dos, somos amantes Tú y yo, amantes Somos los dos, somos amantes Tú y yo S-S-S-S-S-Salserito me Más impresionante este mundo Amantes somos los dos, el cielo tuyo y yo en el mar Tú el viento, yo la vela, tú la playa y yo la arena Ahora quieres terminar este amor que nos unió Y te acepte ser tu amigo, pero eso nunca jamás ¿Qué acaso te olvidaste? Que te estuve entre mis brazos Y los besos de tu boca, los bendí con gran pasión Sé muy bien que tú recuerdas este cuarto y esa cama Donde tanta noche juntos fuimos una sola piel, fiel a piel Amantes somos los dos, somos amantes Tú y yo Amantes somos los dos, somos amantes Tú y yo ¿Qué acaso ya olvidaste? Que te estuve entre mis brazos Y los besos de tu boca, los bendí con gran pasión Sé muy bien que tú recuerdas este cuarto y esa cama Donde tanta noche juntos fuimos una sola piel, fiel a piel Amantes somos los dos, somos amantes Tú y yo Amantes somos los dos, somos amantes Tú y yo Amantes somos los dos Gracias Amigos del Amigo Chitano Zambrano Amigos del Amigo Amigos del Amigo